muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de Elden Ring episodio número 11 y bueno nos encontramos básicamente en esta zona de aquí de caliz concretamente en este punto de aquí y bueno bierbu buenas tardes que vamos a hacer ahora ahora vamos a ir al fuerte faroz que es este que tenemos justo delante bien un fuerte me apetecía para conseguir un objeto muy importante vale por cierto hemos de decir que fuera de directo hemos estado farmeando piedras de nivel 3 que le faltan a piel para mejorar sus armas y con eso también hemos podido subir de nivel yo ya tengo puedo subir el nivel arcano a 12 con lo cual ya puedo usar la magia esa de podredumbre vale la hemos probado y no está nada mal el daño que hace es bastante bestia vale vamos vamos seguimos a ver qué hay en este fuerte luz y oscuridad es un poco raro vale es como un laberinto no si hay veneno pues me han envenenado genial ha matado bien empezado muy bien no voy a descansar no 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 descanses acabo de morir vale pues ahora voy a que vengan ellos venga a ver hacer una cosa toma y lo dejas pulsado dura más pero gasta más y verdad no 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 he perdido seguro vamos a ver no 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 cuidado mierda 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 y otra vez me ha matado, he perdido 18.000 runas muy bien vamos a la puerta vale ya tengo el venero otra vez, me cago en mis está arriba del todo medallón de dectus, el derecho vale, y por aquí hay cosas para explorar pues venga para el veneno y a ver no sé si tenemos tengo este, no a ver no, no tenemos nada para el veneno ¿no? o sea a esperar a que me pase, ¿no? sí ponte si quieres el talismán de regeneración de vida es igual, ya lo tengo puesto si no lo llevas ya ya lo llevo no lo sé, pero es igual, no te preocupes ya iré curándome vale ¿por dónde vamos? va pues aquí hay un señor invisible vale en esta zona son bastante fuertes hay uno detrás, bien, cuidado no, 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 no te caigas se ha caído él ¿te has caído tú también? no, no hay unos cuantos ahí abajo bien hostia, no se va ni para atrás el veneno vale pues habrá que bajar, supongo están abajo, sí, sí pero el problema es a ver, déjame investigar por ahí sí, mira, aquí hay una escalera hostia, me da mucho mal rollo vale, están por aquí mira, ha caído bien no, 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 no no, no espérate aprovecha que tiene mucho rango el hechizo y no lo uses de cero la rata hostia, esta zona están fuertes aquí, ¿no? sí, sí, sí aquí son fuertes utilizo el hechizo, dices? que lo uses de lejos los fubats, tío esos objetos buenos son muchos buenos no y déjalo pulsado no muere, ¿eh? coge ese objeto de ahí y vuelve mira, están podridos sí este de aquí sí cuidado aquí hay algo también son muchas lunas ¿dónde? aquí aceta están muriendo, ¿eh? están muriendo, están muriendo solo quedará el caballero pero esto es donde estábamos al principio mira, aquí hay camino hostia ah, vale no hace falta correr bien mierda, veneno otra vez a ti el veneno no te... ah, ¿a ti ese te había pasado? creo que no uff, qué zona más asquerosa, tío aquí abajo estarán... ¿ellos? no hay un objeto uy, están aquí, ¿eh? bueno, están al otro lado hay uno que está envenenado vale, lo he pillado ya, ya lo hemos hecho todo aquí ¿sí? pues venga sí nos dejamos aquí abajo, ¿eh? está bien nos podemos teletransportar sí vamos a la salida vale, no, no vayamos a la salida ¿a dónde vamos? ¿ves el marcador número uno? a ver... ah, sí, sí pues vamos a la... a la de arriba de esto de gracia ¿aquí? eso sí venga seguimos muy bien oh, qué bien ya estoy esa zona está jodida, ¿eh? sí los enemigos son más fuertes yo creo que no tenemos el nivel, ¿eh? va a estar ahí pero bueno vale oh, qué sincronización vamos ¿cómo llegamos ahí? ah, vale, sí por aquí arriba pero está muy bien ese ataque de podredumbre ahora sí que es verdad que maná necesito tener más ¿ahí dónde? vale vale, es aquí ah, mira un enemigo aquí, ¿no? que ahora un boss sí a ver qué tal pasa por encima del marcador para desactivarlo que si no se te quedó vale, ya está venga a ver dónde está detrás detrás de vamos a ver quién es oh, vamos bueno, este está muerto mago guerrero que nos ha dado una invocación bueno, muy era tenía poca vida hacía daño la verdad es que hacía daño pero tenía tenía poca vida a mí me ha dado pero muy bien pues hala yo no sabía estoy aquí pero yo te veo aquí pero vale pues ahora vamos a ir ya ¿eh? donde está Radan ¿oh, ya? sí ah, bueno podemos hacer otra cosa antes dime nos teletransportamos arriba de todo de Kaelit ¿aquí? sí vale ya voy vale ¿qué? ¿podemos hacer otro jefe? venga, venga vamos o dos pero no sé si estamos preparados pero este era ese que sí, pero este de aquí no lo haremos ¿este no? este no vale este había que darle cosas ¿no? pues creo que ya puedo a ver subimos de nivel ¿qué subirías de nivel? ehm vigor a 30 deberías subirlo vale y luego ya mente venga vale no hacemos nada con este entonces de este se puede pasar no lo intentamos no, no, no es muy fuerte vale ya te llegará el momento chaval vale este puente grande se ha activado vale corre ay mira el árbol este lo pillamos ehm no vale este puente grande hay un dragón y vamos a ir por uno más pequeño vale vale ah bueno aquí hay una gracia mira la cogemos sí sí porque vale vale bien se ha desacto a ver si podemos subir los estos voy a ver ah sí claro ya podemos creo sí correcto para el siguiente necesitaremos tres similes hostia es un dragón ¿no? sí pero no sé si podemos concesión lo probamos estamos aquí al lado vale sí vamos a ver vamos a ver no sé yo si lo pudres sería genial si lo haces otra vez creo que bueno no sé si a los dragones se los puede poner es muerto no no a ver me ha matado de milagro no le da pute pacción ¿no? no es que hay enemigos que no se les puede poner es muy fuerte vuelvo igualmente no está claro que no le hace hombre le hemos sacado vida pero pero no es el momento aunque hay algunos dragones que que no vale pues pasamos rápido de este ¿no? bueno podemos ir por otro lado bueno si los la tenía 400 ¿no? ven por aquí por aquí por aquí hay un puente más pequeño ah amigo está aquí abajo pero no se puede bajar por aquí hay que dar la vuelta por aquí por aquí se debe poder ¿no? si 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 vale ¿estos son unas ruinas o algo? ¿bien? no 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 uy me han tirado algo tío ah si hay unos enemigos pequeños aquí o sea que me van a envenenar esto es del suelo es del suelo esto pues que bien ya tengo vener otra vez rabioso aquí al otro lado del puente hay una gracia pesadito el veneno ¿eh? joder ¿es una iglesia? eh si pero está sellada vale vale tendrás que hacer que el tiempo pase al anochecer ah vale a ver bien ¿que vendrá algún tipo de enemigo o algo? si vale ya está ¿es ese? es ese oh ¿por qué tienes a un peste tío? ah no tengo ese efecto del mod yo te veo a ti también con veneno y o si o o o o No sé si le he hecho algo tío Le has quitado vida Mira, mira Cuidado Se ha matado tío, ¿no? Sí Es muy fuerte, no, yo también Hostia Buah Hombre, yo creo que si vamos más a saco podemos intentarlo Eh, no Es que con el caballo no se puede esquilar Pero podemos correr Joder Joder Venga, afuera Me he cansado Pero como me ha dado, si no ha movido nada Creo que se le puede tirar del caballo Porque tienen vidas separadas El caballo tiene su propia valla de vida Porque a él no le he quitado una subida Le he quitado una subida al caballo No, no, no Es verdad Es verdad ¿Hemos dado? Sí Mira, el caballo está a punto de morir Supongo que se cae Y se cae será más fácil Vale Mierda No te creo, tío Vale A ver si lo tiras, que pasa Si lo tienes, eh Oh, no No, ese golpe no Cabrón Con un toque que le queda al puto caballo Ahora A ver si no es tan fuerte Bueno, igualmente Pero bueno Hay que ir por el caballo, eh Sí Uy, ahora Vale nada Ah, que vuelve Hay que darle a él Vuelve el caballo, tío Nada, ¿no? Nada, nada De momento yo creo que nada, eh No Estamos en la zona ¿Estás seguro tú que podemos ir donde quieres ir? ¿Eh? Sí, vale, vale Vale, pues Pues vámonos ¿Dónde vamos? Vale, vamos Vale, vamos Abre el mapa ¿Ves dónde esa piedra? Que es como abajo de todo De Kali A ver Esa, esa ¿Esta aquí? Sí Pues venga, vámonos Va Hoy está siendo un día un poco Me siento debilucho, eh Sí Pero bueno Quizá haya algo que nos anime el día A ver si lo logramos Vale Hola No te veo Detrás tuyo Aquí Ahora Vámonos ¿Dónde vamos? Hay que ir A ese marcador De ahí Ajá A ver si se ve desde aquí arriba A ver Sí Sí, por aquí Vale Ay, Dios Podemos luchar, eh ¿Sí? Venga, va Sal No tiene tanta vida Oh, mira De Forja 4 Sangre de bestia Colmillo viejo Si las necesitas Me lo dices Las de 4, eh Ese era un bra piedra Ah Sangre de bestia Suena a Bloodborne esto, tío Pues Kylie tiene dos partes Esa de arriba Que es más difícil Sí Y esta Que es la que toca Ah, vale ¿Por qué cojones estamos en esa otra? Bueno Porque te gusta liarla Pero me gusta Pero me gusta que te guste liarla ¿Ves la gracia de ahí delante? No la veo Ah, sí, sí Ahí en el árbol Vamos Pues ahí No hay nadie aquí, eh Ahí hay cosas por aquí Vale, que me pongo aquí Para quitar el marcador Vamos a ver ¿Qué hay por todo esto de aquí? Sí Venga Podemos mirar esta torre de aquí Sí Aquí había algo Espera He visto algo aquí Zeta, joder Me cago en las zetas, eh Ah, ya vengo Mira que hay dos escaleras Sí Vámonos Vale, uno a cada una Oh, oh Me está esperando alguien Yo te ayudo Vale, gracias Bien No Oh Qué cabrón ¿No has visto? Sí Hola Amigo Bien Gracias, bien De nada Estaba esperándome A la subida Y supongo que te dan una opción Que te tiras, vaya Claro Claro, eso es lo peligroso Vale, y aquí dos Con lanza Venga Vale, bien Un cofrecito Y más escalera, eh Sí Alismán Este no sé qué hace A ver Aumenta el poder De las flechas Ah, vale Que no tenemos Que me gustaría tener, eh Arco, pero Y aquí no hay nada No encuentro nadie que venda arcos, tío Seguro que se pueden comprar Pues no hay nada aquí, tío Seguro que no hay nada, ¿no? Muro invisible o algo No, no, no Era el cofre ese Vale Uy No pasa nada ¿Has matado? No Yuhuu Bajamos hasta abajo ya, ¿no? Sí Mira, ahí hay soldados Pegándose con los perros Sí Pasamos de ellos, ¿no? ¿O qué? Sí Vale Este castillo Tiene dos fases, ¿vale? Vale La de ahora Y la del festival Venga Primero lo exploraremos normal Porque luego cuando empieza el festival No hay enemigos Ni hay nada Ok Así que primero lo exploramos Que yo no pude hacerlo Vale O sea que no sé ni cómo es Casi Vale, bien Eh... Bueno Pues yo lo que sé es que Eh... Estoy muerto Buah Buah Tío ¿Qué dices, loco? Que no puedo hacer nada Voy a por ellos Así no te disparan más Buah ¿Vale? ¿Has pasado? Sí, estoy aquí ya Vale Pues aquí hay unos cuantos Venga ¿Te ayudo? No Ese es más fuerte Sí Cuidado atrás Estoy bien Vale Venga Qué equipazo somos Hostia ¡Holo! Su armadura Qué guapa A ver, pruébatela Queda muy... Se ve muy bonita, eh También se ve guapa, eh Bien Hostia Está chula Sí Pues venga Vamos a cambiar un poco ¿Qué te parece? Puedes rodar bien A ver Ah, no Habrá que subir más el aguante Bueno, pero está guay, eh Pero bueno, que también me gusta mucho esta Venga, vámonos ¿Qué hay algo? A esta parte se puede subir ¿Qué hay algo? Bien Mira, forja tres ahora Ah, sí Ahora Ah, mira Pues con la que me has dado Creo que ya podré Poner también Los encantamientos estos La torna no tiene escaleras ¿Por dónde hay que ir? Por aquí arriba, ¿no? Subo Me voy a matar al de la... Y agarra al otro Vale, ya está Bueno, ha atacado a los suyos Sí, sí, nos ha ido bien Vigila a tu lado Ah, sí, hay una Ah, mira, mira la torre de ahí Oh, hola, ¿qué es eso? Hola, eso no lo había visto Un gigante Un gigante ¿Lo has visto? Esa otra torre ¿Ves que tiene como una plataforma ahí? ¿Hay que ir ahí o qué? Será por ahí arriba Para llegar Vale, ¿has visto al gigante tú? Sí, sí, sí Pues cuidado, cuidado, cuidado Que nos la lía No Se ha muerto Es idiota No puede ser verdad eso Eso creo que no tendría que haber pasado Pues mira A ver, ha dejado al... Bueno, muchas almas ¿Sí, no? Porque como que se ha... Vale, vamos a ir ahí, ¿no? Bien Por aquí, supongo Sí, sí Idiota ¿Qué haces? Acompáñenos esta triste aventura Es por aquí delante Que echo de menos una gracia o algo, ¿eh? Ah, por ahí Ese para que no nos vuelva a atacar, ¿no? ¿Qué da o qué? No, es igual No pasa nada Ah, es por aquí Y luego es por ahí el camino principal Así que no pasa nada ¿Tú lo hay ese? Había, había, sí Había ¿Por aquí abajo? Sí Sí, hay algo ahí, ¿no? Hay un objeto Piedra de forja 6 Venga 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 Seguimos Ahora arriba ya, ¿eh? Sí Vale Y ahora por aquí Con el caballo Pues no viene Aquí no Habrá que llamarlo desde... No, hay que... Ah, vale Hay que saltar ahí, ¿eh? ¿A dónde viene? Aquí ¿No nos matamos? No Ah Bien Bien Ahora hay que matar a este Me gustaría mucho poder activar la... No se puede Creo que no No Vale, hay que subir por aquí Mira, bien Uy, cuidado Murciélagos Murciélagos Pero no son tan fuertes Ya te cuento No llega Vale, estos no son tan chungos Estos sí Pero una gracia ya, ¿eh? En serio te lo digo Aquí hay una Por aquí hay una ¿Seguro? Que sí Mira esto ¿Eh? Wow, qué bonito, ¿eh? Miniatura Vale Así Como el otro, ¿eh? O sea, que hicimos Vale A la de tres Una Dos Y tres Hostia No Casi Casi la liamos, tío Una Una Dos Y tres Y te vas Hola, señor vampiro Fuera Buena Muy bien Bien Oye como Que alguien está haciendo maquias O algo por ahí Uy Caballos Uf, sí, ¿eh? Yo Mejor caballos Hola No aparece el mío nunca Buena Así que aparece Grande Vieron Ahí hay alguien Mierda Vale, ya por el otro Bien ¿Puedes? Sí Poder Una Mira aquí hay esto Vale, creo que por esta escalera está la gracia Va, aquí hay una también Bien, mira aquí Ya, 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 pero No vamos, primero vamos aquí, ¿no? Vale Creo que es aquí, creo Vale, por aquí no es Por aquí solo hay gente que quiere matarlo Pero lo mato yo Mira, este ya no nos la liará ¡Oh! La ha cao ¡Oh! No, sí, vamos Y hay otro, ¿eh? Espérate Hay más, hay muchos más Es que lo hago para que ya Ah, bueno, total, si luego descansaremos Bueno, si encontramos Esto ya no nos molestará ¿Sabes bien? Sí Venga Pues habrá que subir por ahí Está muy bien, ¿eh? Que sea así tipo ¿Qué tengo que hacer para llegar, no? La gracia Esto no tiene gracia ya, ¿eh? Ahora en serio No, porque aquí al final ya Bueno, iremos ¡No! ¿Hay algo aquí? No hay gracia, ¿eh? Pues más vale que nos muramos, ¿eh? Hostia Tigres, leones Por aquí Voy a poner, voy a poner Hostia de forjados Hay uno con fuego ¿Nos tiramos? ¿Vamos abajo? Vale Es fuerte Sí que es fuerte Pero nosotros abusamos Me ha dado una espada A mí no me ha dado nada Ni las gracias Por aquí se baja Mírala, mírala A verla Uy, qué guapa, ¿no? ¿La quieres? No, porque no la subiré de nivel Vale, por ahí hay un camino Pero que no se puede ir, yo creo ¿No? ¿Por dónde? Bueno, que hay un camino ahí arriba Pero tendremos que ir por aquí abajo, creo, primero Sí ¿Has bajado ya? ¿Por ahí había un león de esos? Come gambas, ¿eh? Aquí aún no está Vale, genial Hay un perro, eso sí Lo mato ya Para que no moleste Ya es miedo Vale, aquí es donde Donde estaban esos Pero como ya me los he cargado No, no, que hay muchos Pero están como medio todos Bien, bien Los de aquí salían todos, ¿eh? Mira, piedra de Forja 5 Bien Voy La he pillado Y ahora puedo abrir esto Esto es para luego, ¿ya ves? Ahora ya tendríamos abierta esta zona Vale, vale, bien Por si nos matan Manual de armero Vale Sigamos ¿Por aquí? Sí Guau ¿Verdad? Espera, bien Vale, esto es donde los leones Pero aquí no pueden entrar Si hacemos que vengan aquí De hecho Ahí está la gracia ¿Dónde están los leones? Ven aquí No Ahí delante En la escalera Sígueme Vamos para que no nos vean Vale, ok Bueno, creo que era aquí Vienen Ah, no, aquí hay un objeto Pero muy cerca está la gracia De verdad Está muy guay los castillos, tío, estos Uf ¿Dónde crees que está, Abiel? Hay una palanca ahí para abrir el portón A ver ¿Quieres que vaya yo? Ya voy yo, si quieres Ah, voy, voy yo Tranquilo Quédate Seguro Oh, mierda Una babusa Mierda Fuerte Déjala la babusa No veo ninguna palanca Vale, pues no hay Vale, ahora La he liado Buah Asando, corriendo, tío Creo Sí Todo es recto No, voy a entrar Voy a entrar ahí Vale, vale Se están matando entre ellos, eh Bien O sea, si te intentan pegar y le dan al otro Cuidado, bien No entra, eh Vale, vale Se pueden matar entre los dos así, eh Y se van peleando Mira, sí, sí Se quitan algo de vida Mira, ahí vuelve a subir Espérate, bien Que aprovecharé el maná Ya que lo tengo Me parece ¿No? Sí Si vienen Uy Lo que no te den, eh La babosa, tío La babosa es esa Sí Lo de antes Hay varias, eh Cuidado, se tiene mucha vida Ay, Dios Ay, Dios Vale, vale Ya se van los leones Podemos pasar Así que Hay que ir corriendo Vamos, va Por aquí, mira Por esta escalera, mira Aquí ¿Aquí? Bueno, supongo Es el único camino que queda Ah, bueno, espera Vamos a mirar Por ahí Me guiado Vale, donde las Más ricas Esas se pueden ir Bien Runas Vale, ¿por dónde? Ah, por esas, ¿no? Por ahí Vamos por ahí Vale Tío, pero Lo de las gracias Cuidado, aquí Hay uno Vamos a intentar Que nos quite Mucha vida, tío Ya está cerca De verdad Claro, no Si no pasa nada, tío Tú no tienes por qué Ah, ¿y esto? Un portal De hecho, sí que es aquí Pues venga Vamos, te sigo Bueno, hay un enemigo Hay un par Están hiriéndoles Uy, no, 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 no Pues no No, no, son de fuego Ah, vale Cuidado, no te den Me ponéis Vale, aquí hay otro Está aquí La gracia Vale ¿Dónde está? Vale, ven aquí Aquí Vale, pero hemos Espera, bien, antes de activarla No, no, la gracia Hay una gracia Ya, pero Ah, que hay el jefe aquí Sí ¿Es el jefe? Hay un jefe Sí, no es Radan Pero es un jefe Ah, mira Y se puede entrar por aquí Al jefe Genial Sin tener que volver a pasar No, lo hacía por si querías mirar Antes de activarla Que no volvieran a salir Los de fuego Y querías ver si había agua Bueno, acabo de descalzar O sea A ver Como estamos No pasa nada A ver Subir de nivel Voy a subir a guante Vale Si me puedo poner la armadura esa No creo Sí, sí Toma ya Vale Pues vamos a por él Sí Este no es Radan Vale Es un jefe Que si activamos el festival de Radan No aparece Ah Es un jefe doble ¿Difícil o qué? Un poco Bueno, no sé Yo no lo pude hacer Pero de momento solo hay uno Este y yo luchamos contra él Bájale 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 Ah, da, da Uf Cuidado Vale, bien Vale ahora sí que se activa el otro, pero casi lo tenemos ya este ¿lo mato? vale, ya está, está hecho este también luchamos contra él, caballero de crisol tiene un poco de vida, pero vale bien, segunda fase bien, ahora tiene dos ataques estos que vuelan perdón vale, vale, lo distraigo yo bien, problemas, controlado se ha quedado no, para salir a salir se la ha sacado hostia no, 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 no vale, mira, cuídate, cuídate me queda solo uno cuidado bien vale, estoy sin estos vale, no, que saco la tío me quedan dos, ¿sabes? uno otra vez, no te lo va a hacer a ti, ¿no? cuida la cola, ¿eh? cuida no, 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 no esta cola no nos gusta, ¿eh? vale, vamos, vamos rápido la cola, la cola, sal, sal, sal muévete, muévete, muévete es que está en mucho rango, tío ya se ha esquivado la cola, vea, es muy lejos la cola, va no la he hecho no la he hecho, ¿no? ah, no, pues salen, voy no, 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 no ahora sí, cuidado solo si estás cerca, creo estoy a un golpe, ¿eh? muerto no me jodas, tío bueno, se puede hacer, ¿eh? sí, pero... buah miradlo como estaba de vida, tío qué asqueroso ¿ya la revive otro? sí pero lo hemos matado antes de que aparezca hay que ir rápido, ¿eh? con ese primero que no salga vamos a intentar, ¿no? descansa en la oven sí claro suerte que me había gastado subir de nivel ya, tío, ¿sabes? acá vamos hay que matarlo rápido y voy a... hasta mitad de vida no aparece el oso va y este es muy fácil ¡ah! me he equivocado ahí, ¿eh? bien es la, cabrón ya lo llama, ¿no? ¡vamos! 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 ¡ha muerto! júrate destrae con el caballero de crisón vale y ahora darle caña venga, va ¡no! ¡lo ha esquivado! cómete esta, cerdo bien ¡ah, tío! ¡oh, oh, oh, no! ¡vale, wey! ¡uh! perdo ¡ah! ¡ah! Toma, cerdo Segunda fase Vale, ¿as bien? Ah, por ti, ¿eh? Cuida la cola Si no estás cerca, no lo hace No, no lo hace, no Vamos mejor ahora, ¿eh, Biel? Sí No, cabrón Me queda para hacerle un mal ataque fuerte aún Vale, es bien No, la cola, cuidado Bien, ahí Vale, vamos, ya Vale, vale Cuidado, Biel, va por ti, ¿eh? A la cola, cuidado Vamos lejos Hola, ¿cómo me ha dado a mí? Pues si no está ni en su rango, tío Garak Souls 2 ¡Oh! Vale Tuyo Me ha dado Va, voy No, la cola Mierda Vale, va Me va a matar ¡Uh! ¡Bien! ¡Vamooos! ¡Bien, Uchichi, amigo! ¡Hola! ¡Espadón! ¡Me cago en! Vamos a verlo, ¿no? ¡O moré! A ver, ¿es este? No ¿Este? No, abajo, abajo estaba Míralo, míralo ¡Hala! A ver, pruébalo ¡Hala! 50 de fuerza No puedo ni usarlo, tío, ¿eh? Casi 50 necesitas Va 20 Vigor a 30 Luego ya me olvido un poco, ¿no? El vigor Sí Ya está hecho Pues hecho Pues nada Lo vamos a dejar aquí Justo a las puertas de un festival Me han dicho que hay un festival Una party Y nada Bien, como siempre Un placer jugar contigo Un honor Y nos vemos muy pronto Adiós Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!